¿Qué están pidiendo? Lagarto ayer en un colegio de barrio Poeta de Lugones, una mujer me hizo esperar mucho tiempo para votar porque estaba comiendo. Bueno, eso no se puede. Bueno, sí, paran para comer un rato largo. Claro, en algún momento tienen que comer. Sí, sí, bueno, también. A ver, seguimos con más. Lagarto hace nueve meses que en calle Sofía de Luque, en José Ignacio Díaz, primera sección, hicieron el cordón cuneta. Pero nunca lo terminaron. Nunca lo terminaron. Lagarto, ayer encontré una tarjeta en un mayorista de la calle Colón a nombre de Noemí Chancalay. No tengo problema de coordinar entrega. A ver, seguro está la tarjeta. Ahí está, bueno, si la señora Chancalay que se ponga en contacto con nosotros. Seguimos nomás. Lagarto, el domingo 19 a las 9.30 horas vamos a realizar la primera misa para todos los vecinos de barrio Cabildo, ampliación Cabildo, Cabildo Anexo. Están invitados. Bueno, muy bien, seguimos. Lagarto, estoy cansado de que las calles estén rotas y aumenten siempre los impuestos. ¿Cuándo van a ser rampas para discapacitados? Claro, tendrían que hacer en todas las esquinas. Seguimos. Lagarto, ayer se votó en Despeñaderos y se podría ver cómo, se podía ver cómo los colaboradores del actual intendente le pagaban a la gente. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer la denuncia si tiene la documentación que lo respalda. Por supuesto, tienen que hacer la denuncia. Lagarto, se muestra de manera pública el resultado de cada mesa. Me gustaría saber cómo fue en la que me tocó votar. Y cuando termine el escrutinio, después vas a poder ver por cada escuela y por cada mesa, inclusive donde vos votaste, cómo salió el candidato que vos elegiste. Va a poder ver todo. Sí se puede ver todo. Bueno.